La Mujer Maravilla vs Ladybug Que la batalla comience Nunca brilla Tus intenciones Ladybug entiendo que son buenas Pero tus imprudencias serán siempre tus cadenas Enamorarte de Adrián te frena Tu amor y yo también será tu condena Mariquita tienes valor para enfrentarme Tu supuesta valentía lo que haces es indignarme Esta batalla de rap contigo me agota Pero gracias a mis líricas tu rap hoy brota Llegaste hoy y te crees reina de las batallas ¿Por qué no salvas tu mundo y te callas? Mis poderes son mejores que los tuyos Queda demostrado que en mi mundo con ellos fluyo No como tú cuyos poderes son tu debilidad Esto para mí es una discapacidad ¿De verdad una debilidad ridícula? Tus poderes te anulan parece de película Parte de la mejor en batallas de rap La máxima la sin igual ya tú sabes cuál ¿Por qué con ello enjuzgas me morío? Si tú también te enamoraste yo también te espío Tu supuesta indignación me da escalofrío Eres un ser de sentimientos vacíos Llevo más tiempo que tú en batallas Para enfrentarme de nuevo no tendrás agallas Comenta quién ganó Y recuerda suscribirte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!